Música 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 De verdad, vamos a hacer este reconocimiento al popular Bridgerton. Vengo con su reconocimiento, señores. Y ya llegó la hora de sacar a nuestro amigo y hermano Javier Azuaje. De verdad. Así mismo, despedí yo a mi padre, Juan Piñago, con una parrada así. Y de verdad, eso me llenó a mí el alma de superar ese dolor. De verdad, bueno, agradecido por nuestro amigo acá presente. Que fue que me dijo Piñago, entraste ahí en Quintana. Acompañando. Entonces vamos a sacar a nuestro amigo y hermano Javier Azuaje.